Hola a todos una vez más, damos gracias a Dios porque nos permite estar a través de estos medios compartiendo su palabra. De verdad es una gratitud muy grande la que sentimos al Señor porque nos permite compartir y hablar un poquito de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Yo soy el Pastor David Ríos y actualmente estamos sirviendo en la Iglesia Bautista Southside Baptist Church que está al sur de la ciudad de San Antonio. Así que primeramente Dios esperamos en el Señor que una vez que todo esto pase puedas visitarnos algún día. Si no tienes una iglesia donde congregarte nos gustaría verte por aquí. Tenemos servicios completamente en inglés con el Senior Pastor, con nuestro Pastor Albert Byron y con nuestro Copastor Thomas Cantú. Y tenemos los servicios en español con tu servidor. Así que bueno, como todos saben, como nos podemos dar cuenta, el mundo todavía se encuentra bajo esta situación difícil. Y por esa razón me gustaría explicar un poquito la humanidad de Jesús para poder entender y para poder saber que también Jesús está pasando esta situación juntamente con nosotros. Quiero platicarles y quiero decirles brevemente que como iglesia esta semana tuvimos una situación muy difícil ya que una de las hermanas de la congregación, una familia muy amada, la hermana perdió la batalla contra este virus. Y fue algo que nos impactó y fue algo que nos hizo reflexionar y en lo personal darme cuenta que quizá hay personas que están pasando en este momento por una situación igual o similar que han perdido a un ser querido y no saben por qué está pasando esto. Y no entienden quizá los planes del Señor y no entienden quizá los planes del Señor y se les hace muy difícil poder saber, entender y comprender todo esto. Así que esta situación me llevó a pensar que es importante hablar un poquito sobre la humanidad de Jesús, como decía hace un momento, para explicar que Jesús realmente sufre con nosotros estas situaciones. Pero que en medio de todo esto Dios tiene un plan maravilloso para todos nosotros. Y bueno, para eso les voy a pedir, si están por ahí, tienen a la mano su Biblia, una aplicación que tengan la Biblia, les voy a pedir que me ayuden a leer estos versículos o los busquen ahí. Y los primeros versículos que voy a leer están en la carta a los filipenses, capítulo 2, y voy a leer los versículos del 5 al 11 para explicar un poquito la humanidad de Jesús. En Filipenses capítulo 2, versículos del 5 hasta el 11. Y la palabra de Dios dice de la palabra de Dios así. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aleluya, gloria a Dios. Como puedes ver en estos versículos, la palabra de Dios nos explica que Jesucristo no se aferró al ser igual a Dios, no se aferró al ser a Dios. Jesucristo no es como era, no es algo así como decir, bueno, yo soy Dios y que pase lo que tenga que pasar. No, no se aferró a eso. Jesucristo dijo, yo voy a bajar, me voy a ser humano y les voy a mostrar y les voy a demostrar cómo pueden salir adelante en sus dificultades, cómo pueden salir adelante en sus angustias, cómo pueden superar cada aflicción. Y se hizo hombre para demostrarnos que también Él sufre con nosotros y para demostrarnos que hay situaciones difíciles por las cuales pasamos y por las cuales nos van a doler y nos van a pegar, pero que tenemos que seguir adelante. Pero sobre todo Jesucristo se hizo humano para enseñarnos y para explicarnos que todo tiene un tiempo, que todo pasa. Y Él quiere recordarnos que esta situación y todas las situaciones que pasamos son solamente pasajeras. Pero tenemos que aprender a enfocarnos en el Señor. Hay personas que han perdido a seres queridos y se les va la vida lamentando eso. Hay personas que han perdido a un ser querido, a una persona que amaban, hay personas que se han estancado en un stage, en una etapa de su vida y no pueden pasar de ahí porque se han quedado solamente en esa situación. Y constantemente le preguntan al Señor, ¿por qué pasó? ¿por qué no estabas ahí? ¿qué fue lo que sucedió? Y déjame te digo algo, Jesucristo se hizo hombre y se humilló a sí mismo, haciéndose hombre para demostrarnos que todas las situaciones que pasamos, todas, son solamente pasajeras. Antes de entrar a este mensaje el día de hoy, déjenme les platico algo, déjenme les platico algo, y es una historia que escuché hace mucho tiempo sobre un hombre que andaba buscando la esencia de la vida. Y este joven quería encontrar la esencia de la vida, ¿qué es la vida? ¿qué significa la vida? Así que tomó una mochila, empacó sus cosas, habló con sus padres y sus papás le dijeron, mira, hay una persona que te puede guiar y que te puede enseñar qué es la esencia de la vida. Pero ese hombre vive en la última montaña, de la última región, del último país, del último continente en el fin del mundo. Así que si quieres obtener esa sabiduría, vas a tener que ir a buscar a este hombre hasta donde se encuentra. Y entonces este hombre empacó sus cosas, empacó todo lo que necesitaba para ir de viaje, y para ir en busca de este hombre sabio, para que le dijera que era la esencia de la vida. Así que empieza a caminar, y empieza su caminar, y empieza su caminar, y camina, y camina, y camina, y se tarda días, y las días se hacen semanas, y las semanas se hacen meses. Y este hombre camina, y camina, y camina, para encontrar a este hombre sabio, que le dijera que era la esencia de la vida. Y dice la historia que cuando finalmente llega, empieza a subir la montaña. Y cuando empieza a subir la montaña, a lo lejos se divisa una choza, muy humilde. Y entonces este joven, dentro de sí, como que le empieza a entrar una angustia, y empieza a decir, ¿cómo es posible? No, no, ojalá y no me equivoque, ojalá y no me hayan dado la dirección equivocada. Está pensando, ¿cómo es posible que este hombre que conoce la esencia de la vida, viva en un lugar así? No, no, puede ser posible, no, no, ojalá y me equivoque, ojalá y cuando llegue el panorama cambie. Y cuando llega a la casa, y finalmente toca la puerta, y sale este hombre sabio, se da cuenta, que adentro de la casa, no tenía muebles, no tenía muebles. Y entonces este joven, está todo en shock, y está diciendo, ah, quizá me equivoqué, quizá se equivocaron, quizá, y le pregunta, ¿tú eres el hombre sabio de la montaña? Y este hombre dice, pues eso es lo que dicen las personas de mí. Y el joven está aturdido, está confundido. Dice, oye, es que no puedo entender que si tú eres un hombre sabio, si tú conoces la esencia de la vida, ¿por qué no tienes muebles? ¿Por qué no tienes nada en tu casa? ¿Por qué vives así? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Realmente eres el hombre más sabio? Y este hombre le dice, mira, yo no tengo muebles por una simple razón. Porque al igual que tú, yo solamente estoy pasando por este mundo. Yo solamente estoy de pasada. Así como tú vienes a visitarme y luego te vas a ir y traes lo más necesario en tu mochila, así yo solo tengo lo más necesario. Porque yo solamente estoy de pasada en este mundo. Y sabes que creo que es algo de lo que debemos de aprender. Le voy a pedir que, por favor, ahí donde se encuentran, me vayan a orar para podernos poner las manos de Dios y dejar que nos dirija el día de hoy, que sea el que nos hable. Ayúdenme a orar, por favor. Señor y Padre nuestro, nos acercamos a tu presencia para suplicarte que nos ministres el día de hoy. Te ruego que calles mi boca, que seas tú quien hable, Señor, y que nos ministres a todos de igual manera. Porque te lo suplicamos, te lo pedimos y rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para poder entender un poquito más y para poder explicar un poquito más lo que es Jesucristo, quién es Jesucristo, cómo Él pudo sentir, cómo Él pudo vivir, cómo Él ahorita está pasando esa situación junto con nosotros. Y para poderte explicar mejor que Jesucristo realmente siente lo que nosotros sentimos. Y para poder hablar un poquito más sobre esto, todo lo que es que me vienes a buscar ahí en el Evangelio de Juan y quizá algunos me lo van a decir, lo van a decir de memoria. Juan capítulo 11, versículo 35. Y mira, Juan capítulo 11, versículo 35 es el versículo más pequeño del Nuevo Testamento. El más pequeño del Nuevo Testamento. No de la Biblia, hay uno más pequeño en otra parte. Pero ese es el más pequeño del Nuevo Testamento. Mira, cuando yo hablo con mis hijos, lo que andan haciendo ahí sus quehaceres o están en sus dispositivos, y les pregunto, oye, tú eres muy bueno para todo eso, pero ¿qué tal de la Biblia? ¿Ya leíste tu Biblia hoy? ¿Ya leíste tu devocional? Oh, sí, sí. A ver, dame un versículo. Y lo primero que me dicen, Juan 11, 35, papá. A ver, ¿qué dice? Jesús lloró. Jesús lloró. Es Juan 11, 35. Y el día de hoy quiero hablar sobre Juan 11, 35 y explicarte que más que una predicación, el día de hoy, más que una predicación, creo que esto va a ser más como una reflexión. Porque solamente voy a hablar de tres interpretaciones que existen sobre este versículo. Y quiero hacer una reflexión sobre lo que dice Jesucristo, sobre lo que dice la Palabra de Dios acerca de Jesucristo en Juan 11, 35. Y Juan 11, 35 nos dice que Jesús lloró. Ahora, probablemente tú ya sabías este versículo, ya lo habías escuchado. Y a lo mejor no. Y quizá te estás preguntando ¿por qué Jesús lloró? Bueno, déjame te platico brevemente por qué Jesús lloró. Que precisamente es el tema del día de hoy de la predicación o de la reflexión del día de hoy. Y déjame te platico, mira, Jesucristo tenía sus amistades, tenía sus amigos. Porque recuerda, Jesucristo era 100% hombre y era 100% Dios. Así que Jesucristo tenía 100% humanidad y 100% divinidad. Pero al ser humano, él ya empezó a tener sus amistades, a crear relaciones de afecto, de amistad. Y uno de sus amigos era Lázaro y sus hermanas Marta y María. Así como tú tienes tus amistades, así como tú tienes amigos con los que pasas buen tiempo, amigos con los que le puedes platicar cualquier cosa y sabes que no te va a juzgar, amigos o familiares o alguien a quien amas mucho o que puedes ser tú y puedes platicar. Así Jesucristo tenía sus amistades y Lázaro era uno de sus amigos. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo no estaba en Judea, que era donde vivía Lázaro con sus hermanas. Y dice la palabra de Dios antes de los versículos anteriores y si tienes oportunidad de leerlos después, es bueno que lo hagas para que puedas comprender un poquito mejor de lo que estoy hablando. Pero ahorita lo estoy explicando. Jesucristo no estaba en Judea. Así que en ese tiempo que él no estaba en Judea, Lázaro se enferma. Y entonces van y le dan noticias a Jesucristo. Y dicen, oye, tu amigo Lázaro está bien enfermo. Y Jesús dice, ok, voy a ir a verlo, pero después. Como que no le ponen mucha atención. Y sabes qué pasa? Que Lázaro se muere. Su amigo Lázaro se muere. Y entonces Jesucristo, después de tres días de que él había muerto, regresa a la ciudad. Cuando él va regresando a la ciudad, sus hermanas salen a reclamarle de alguna manera. Quizá lo hacen de una manera así muy sublime o quizá con mucho respeto, pero le reclaman. Y le dice Marta, Jesús, mira, tu amigo, tu amigo, tu hermano, tu, tu, como dicen algunos, tu parna. Se murió. Pero si tú hubieras estado aquí, no hubiera pasado eso. Y luego llega la otra hermana. Se va ella y luego llega la otra hermana María y le dice lo mismo. Señor, pero mira, si tú hubieras estado aquí no hubiera pasado eso. Y creo que muchas veces nosotros nos sentimos así cuando perdemos a alguien. Señor, es que si tú hubieras estado en control, es que si no hubiera pasado esto, es que si no hubiera pasado aquello, es que... Y cuestionamos al Señor por qué pasan las cosas. Entonces, dice la palabra de Dios que después de ver todo esto, llegamos al versículo 35, que dice, Jesús lloró. Ahora, ¿por qué ustedes creen que Jesucristo lloró? Como les decía al inicio de la predicación, yo solamente voy a hablar de tres puntos de vista, de tres interpretaciones teológicas que existen sobre este versículo. Siempre les he explicado que tú puedes encontrar muchas más, pero yo solamente voy a hablar de tres. ¿Por qué Jesucristo lloró? La primera razón por la que Jesucristo lloró y la primera interpretación es por la incredulidad. Mira, Jesucristo se tardó más de tres días en llegar porque la creencia de los judíos, la creencia de ese tiempo, es que el Espíritu duraba en la tumba solamente tres días y después de tres días el Espíritu se iba. Jesucristo sabía que si llegaba antes de tres días, cuando resucitara a Lázaro, porque lo resucitaba, las personas iban a pensar, es que el alma todavía estaba ahí, el Espíritu aún estaba ahí, por eso lo pudo hacer. No, él llegó después de tres días para que no hubiera duda de que él era Dios. Y Dios, y Jesucristo, que es Dios hecho carne, estaba llorando precisamente por esto, porque les había demostrado una y otra y otra vez su poder, su majestuosidad, él les había demostrado que era Dios, él les había demostrado que era el Todopoderoso, que se había hecho carne. Él había sanado leprosos, había sanado enfermos, había levantado paralíticos, había resucitado a otras personas, él había hecho muchos milagros. Y cuando llega y se encuentra con este reclamo, ¡eh! ¿por qué mi hermano se murió? Y Jesús le dice, tu hermano vive, sí, yo sé que todos van a vivir en el día de la resurrección, cuando... y Jesús llora, porque le duele ver la incredulidad de las personas. Y creo que hoy en día hay mucha incredulidad de las personas, de que los planes de Dios son perfectos. Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Lloró porque decía, ¿por qué son tan incrédulos? ¿Por qué no se dan cuenta que yo tengo un plan perfecto? ¿Por qué no me creen? ¿Por qué no saben que yo, yo soy su padre, yo soy su amigo, yo soy su hermano, yo soy su Dios? Y voy a estar pendiente de ustedes y lo voy a reconfortar, pero déjame reconfortarte. Y quizá en estos momentos tú has pasado por una pérdida vacías, has perdido a alguien y no lo entiendes y estás en medio de esta situación. Jesús está llorando porque dice, ¿por qué no me creen? ¿Por qué no se dan cuenta que yo lo puedo hacer todo? ¿Por qué no se dan cuenta que yo tengo un plan? Llora por la incredulidad de las personas, porque no le creen. Miren, yo les he comentado que yo tengo una princesa en casa, tengo una niña y sabes que, les voy a explicar esto a todos los papás y mamás que me están escuchando y creo que lo saben perfectamente, pero no hay nada mejor para un hijo o creo que son de las mejores cosas en la vida que le pueden pasar que un día los saques temprano de la escuela y te lo lleves a la vuelta. Esas son de las mejores cosas que le pueden pasar a un niño, a una niña, que lo saques temprano de la escuela y que te lo lleves a la vuelta con una hamburguesa por ahí. Es lo mejor que les puede pasar. Que escuchen su nombre en el altavoz y que le digan traiga su backpack, traiga su mochila y se va a la casa. Eso es lo mejor. Entonces, mi hija, a menudo, cuando vamos de la casa a la escuela, son como 20 minutos el trayecto. así que mi hija a veces aprovecha ese tiempo y me dice, papá, y yo voy manejando y va mi hija hablándome, dime hija, papá, ¿me puedes sacar temprano hoy? Yo le digo, no sé hija, no sé, déjame ver. Papá, por favor, ¿puedes sacarme hoy temprano? Y mi hija me dice así a veces, hay realmente días que realmente quiere que la saque temprano. Y yo le digo, no sé hija, no sé, déjame ver, voy a hacer lo posible. Y luego me dice, no me digas que vas a ir por mí o no vengas porque después no te voy a creer. Y cuando me dice eso, hermanos, personas que me están escuchando, me duele que me diga eso, que después no me va a creer. Y yo me quedo pensando, qué triste es cuando pierdes la confianza de alguien. Te duele que alguien no te crea, te duele perder la confianza de alguien y más de alguien que amas. Bueno, Jesucristo amaba a estas personas, Jesucristo nos ama, Jesucristo te ama a ti y me ama a mí. Y le duele perder nuestra confianza. Le duele que no le creamos. Le duele que lo hagamos mentiroso y que digamos, no, no estoy muy seguro. Por eso lloró. Repito, esto es solamente una reflexión lo que estoy haciendo el día de hoy. Porque te voy a hablar de la segunda interpretación. La segunda interpretación de por qué Jesús lloró es porque se hizo presente su parte humana. Sí, lloró a lo mejor, a lo mejor lloró porque no le creían, a lo mejor lloró porque le daba tristeza que no creían en él, pero a lo mejor lloró porque realmente era su parte humana la que se hizo presente. Hasta un lado los reclamos, hasta un lado la falta de fe, hasta un lado la falta de confianza, lloró porque, oye, me duele que sea muerto mi amigo. O sea, lloró porque me dolió mi amigo. Solamente llora porque le duele su amigo y por eso estaba llorando. Porque le ha perdido su amigo. Y repito lo que decía hace unos instantes atrás, quizá tú hoy estás llorando porque has perdido a alguien muy especial. Quizá debido a esta situación que estamos viendo has perdido a alguien que amabas con todo tu corazón. Y quizá te has hecho finales alternativos en tu cabeza pensando si mi papá no hubiera para tal parte, si mi mamá no hubiera para esta parte, si él no hubiera estado ahí, si ella no hubiera estado ahí. Quizá es algún hijo, algún hermano, algún tío, algún conocido y está sufriendo por esa situación. Quizá es un hermano de la congregación como en el caso de nosotros. Y pensamos si hubiera hecho esto diferente, si lo hubiera hecho de esta manera y nos hacemos finales alternativos y sufrimos y lloramos. Jesús por eso estaba llorando porque se hizo presente su parte humana y lloró porque le dolía su miedo. Porque en algunas predicaciones anteriores te he dicho que nunca nadie estamos preparados para desprendernos de esa persona. Y le cuestionamos a Dios ¿por qué te lo llevaste? Pero le hubiéramos cuestionado igual si la persona que tanto amamos hubiera muerto de 120 años. Le hubiéramos cuestionado igual porque nunca estábamos preparados para separarnos. mira en alguna ocasión escuché a alguien decir cuando salimos de casa ya me voy a la escuela que te vaya bien hijo ya me voy al trabajo que te vaya bien mi amor que te vaya bien adiós 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 y esta persona decía nunca digas adiós yo siempre les digo hasta luego hasta luego porque adiós es una palabra muy fuerte de decir de la que nunca estamos preparados adiós adiós hasta nunca no di hasta luego hasta luego hijo hasta luego hija hasta luego mi amor hasta luego solamente hasta luego nunca digas adiós porque nunca estamos preparados para separarnos por eso estaba llorando Jesús por eso lloraba porque se hizo presente su parte humana porque amaba a su amigo y lloró porque tiene un sentimiento como nosotros los humanos tenemos sentimientos y lloramos es bueno llorar es malo llorar no es bueno ni es malo les he explicado que los sentimientos son sentimientos y la palabra de Dios les explicaba también anteriormente nos enseña que hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír hay tiempo para todo si el que llores es normal es natural el que te duela es normal lo que no es normal es que te quedes en ese estado por mucho tiempo y no lo superes eso si no es normal porque hasta Jesús lloró y lloró por su amigo pero luego su ministerio continúa y es lo que Dios espera de ti que avances y continúa y quizá la última interpretación que te voy a dar te vaya a tener un poco de luz a esta situación por la que estás pasando ¿por qué lloro Jesús? y mira esta interpretación es la que más me gusta ¿por qué lloro Jesús? ¿y sabes por qué lloro Jesús? mira te lo voy a explicar y voy a tratar de ser lo más claro posible nosotros como seres humanos somos muy egoístas no queremos soltar lo que queremos no queremos soltar lo que amamos cuidamos nuestras cosas hasta lo más para que nos dure porque lo queremos porque nos gustan las cosas y las queremos que nos duren mucho y así pasa con las personas lo había explicado anteriormente ya y Jesús lloró por una razón muy importante y me gustaría que mientras lo explico pienses en esa persona que has perdido a esa persona que tanto amas que aún amas Jesús lloró por esta razón Jesús no lloró porque estuvieran dudando de él Jesús no lloró porque se había muerto su amigo Jesús lloró porque le dolía con todo su corazón traer de vuelta al sufrimiento a su amigo Lázaro traerlo de ese lugar tan maravilloso donde se encontraba traerlo de vuelta a la vida humana con achaques con enfermedades con dificultades con altas y bajas con le dolió Jesús lloró porque dijo no 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 él está en el paraíso él está en la gloria él está en la presencia de Dios él está pasando un buen tiempo hermoso no me digan que lo traiga de vuelta por favor Jesús estaba llorando porque le dolía hasta su alma traerlo de ese lugar maravilloso de vuelta a la vida para cumplir y satisfacerlo de ser egoístas de sus familiares le dolió hasta el alma que sus familiares fueran tan egoístas de decir no es que lo queremos aquí con nosotros que siga sufriendo que siga batallando que siga aquí en la vida con sus enfermedades y sus achaques pero bueno con nosotros Jesús llora porque le duele regresar de la gloria del paraíso de lo que este hombre estaba gozando a otra vez un mundo carnal donde estamos enfrentándonos a virus a achaques a accidentes a asesinatos a robos a situaciones difíciles todo el tiempo y solamente para satisfacer los deseos egoístas de sus familiares escúchame bien no estoy diciendo que seas un egoísta no estoy diciendo que sea mal que lo ames no estoy diciendo que esté mal que lo quieras contigo no pero estoy diciendo que quizá es tiempo de pensar que los planes de Dios son perfectos que las personas que hemos perdido están en un lugar mucho mejor y ahora es tiempo de estarlo nosotros también de salir de ese estado de ánimo en el que nos encontramos y seguir adelante en nuestra vida porque ellos están muy bien porque cuando alguien parte es solamente un hasta luego cuando tienen a Cristo en su corazón mira voy a platicarte una pequeña historia y después de esto vas a una invitación y la historia dice de la siguiente manera recuerden el día de hoy solamente traté perdón el día de hoy solamente traté de hacer una reflexión sobre lo que estamos pasando y traté de hacer una reflexión para que podamos entender un poquito la humanidad de Jesucristo y que Él esté en control de todas las cosas y esta historia dice de la siguiente manera la historia dice que estaban en el paraíso todas las grandes personalidades de la palabra de Dios todas las grandes personalidades Moisés David Gedeón Jefe todos los grandes líderes Abraham los hombres de la fe hombres de Dios hombres que estuvieron luchando hombres que hicieron las cosas conforme al corazón de Dios Pablo estaban todos los hombres y dice la historia que cuando estaban ahí estaba Moisés hablando y estaba Moisés diciendo yo recuerdo cuando traía al pueblo de Dios a mis espaldas y recuerdo como si fuera ayer que nos enfrentamos a un mar que bramaba por su ferocidad pero en ese momento el Dios todopoderoso y me dijo pon tu bastón y empezó a platicar la historia como se abrió el mar y luego de repente se levanta por ahí Abraham y dice tranquilos yo soy Abraham el padre de la fe por eso me conocen por el padre de la fe porque yo estuve dispuesto a sacrificar a uno de mis hijos y empieza a platicar su historia y luego de repente se levanta David y dice pero yo fui el rey que trajo la edad de oro al pueblo de Dios yo derroté a un gigante por la fe que empieza a platicar sus hazañas y luego por allá se levanta y empiezan todos a platicar sus hazañas y entre todo este grupo de personas estaba Lázaro y Lázaro el amigo de Jesús solamente estaba cargado en una piedra escuchando a todos y estaba viéndolos a todos y estaba fascinado con las historias que ya sabía que él conocía pero que ahora las podía vivir y escuchar de la propia boca de los que le escribieron wow wow mataste a un león wow y estaba así y entonces de repente en medio de esta discusión que quién era el mejor alguien se da cuenta que está ahí un plebeio un hombre común y corriente y voltean y le dicen espérate tranquilos espérense ya vieron a este que está aquí y voltean todos David Abraham Moisés todos los hombres de la fe y está ahí Lázaro haciendo la roca y le dicen oye y tú qué hiciste qué hiciste bueno para estar aquí cuál fue tu hazaña para que estuvieras en medio de todos nosotros y dice Lázaro no no yo no he hecho nada y por qué estás aquí qué hiciste tú para estar aquí y dice Lázaro no pues yo no hice nada yo solamente pues yo era el mejor amigo de Jesús que es Dios hecho hombre y todos dicen todos somos amigos de Dios y él dice sí pero pero yo era su mejor amigo comíamos juntos en mi casa a veces lo invitaba y están todos concertados como qué estás hablando nosotros somos hombres de guerra de batalla de historias y Lázaro no entonces y platicábamos mucho y de repente en medio en medio de esa de esa situación se empieza a escuchar una voz Lázaro ven fuera Lázaro ven fuera y era Jesús que estaba trayendo a Lázaro de vuelta a la vida y en ese momento dice Lázaro ah discúlpenme pero mi amigo me está hablando hasta luego y Lázaro vuelve a la vida Dios tiene un plan perfecto y él llora con nosotros cuando nosotros lloramos pero pero quizá es tiempo de que te des cuenta de que estas personas tus seres queridos están en un mejor lugar y como te decía es tiempo de que tú también cambies el lugar en el que te encuentras y salgas adelante y te des cuenta de esto pero lo más importante es saber que cuando tienes a Jesucristo en tu corazón nunca es un adiós sino un hasta luego porque la palabra de Dios dice que a todos los que creen en él a los que le reciben en su corazón les da la potestad de ser hechos hijos de Dios y si crees en tu corazón y le confiesas con tu boca serás así que si quieres tener esa seguridad de ver a tus seres queridos de que esto solamente es un hasta luego que te vaya bien luego nos volvemos a ver entonces te invito a que hagas esta oración habla con tus seres queridos háblales de esta oración y cuando lo hagas hazlo de corazón quieres hacer esta oración quieres aceptar a Jesucristo el día de hoy ora ora conmigo y donde encuentres pero hazlo de corazón señor y padre nuestro el día de hoy he escuchado lo que se ha dicho y padre yo quiero tener esa seguridad de ver a mis seres amados una vez más y no solamente eso sino pasar la eternidad contigo y con ellos también esta mañana Dios este día aquí donde me encuentro quiero aceptarte como mi señor y mi salvador quiero pedirte que entres en mi corazón quiero rogarte que camines conmigo quiero pedirte que perdones todos mis errores y mis pecados quiero decirte que desde hoy serás mi Dios Padre Santo perdóname Dios ayúdame a entender todo esto ayúdame Dios a creer en ti te ruego una cosa más que anotes mi nombre en el libro de la vida porque te lo suplico porque te lo pido y porque te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús amén y bueno déjame decirte que si tú hiciste esta oración y la hiciste de corazón nos volveremos a ver si no en esta vida en la otra que Dios te bendiga hasta pronto